Hola, mi nombre es Diana Zamorano, pues vengo de la Universidad Técnica de Luz Vargas Torres y sigo la carrera de Trabajo Social. Tengo 20 años y pues ahora estoy cursando el quinto nivel de mi carrera. En este taller escogí la palabra feminismo. Bueno, no es que tanto escogí la palabra feminismo, escogí la palabra feminismo negro. Me tocó la de feminismo porque al buscar en la nube no había absolutamente nada a nivel local ni nacional sobre el feminismo negro. Lo que salió un poco fue como igualdad, hombres, mujeres y la que más me llamó la atención de eso es que saliera la palabra hombres. Un tanto como que podríamos decir, no sé, quizás chistoso porque yo digo no le encuentro como que mucho sentido a que salga la palabra a la palabra hombres o más bien quisiera que fuera lo ideal de que existieran más hombres que estén apoyando a esto del feminismo. Creo que debía haber estado la palabra como quien dice equidad que creo que es lo que un poco más de la representación porque busqué entre esas y salió igualdad o que igualdad si buscamos la igualdad pero más bien sería una equidad me gustaría que saliera de eso. O sea, al seleccionar la palabra feminismo y sobre todo a nivel local que salga feminismo negro, mujeres se salió pero como algo más como, no sé, empoderamiento un poder de la palabra feminismo. FEMINISMO 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 ¡Gracias!